Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Tilly Esprito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque se han confirmado Los juegos de noviembre de Playstation Plus Y atentos todos porque Los juegos son los siguientes Worms Battlegrounds El juego Bound Estos son los dos juegos Que van a venir Para Playstation Plus Y además hay el bono de Playstation Plus Hasta el amanecer Que es el DLC De Until Dawn Rush of Blood El juego para la realidad virtual También se podrá descargar Completamente gratis Así que ya sabéis, opinad como siempre Dejar vuestro like Este mes pues parece Que han bajado un poco el nivel sinceramente Aunque bueno El juego de realidad virtual está bastante chulo Es un juego sobre raíles De la saga Until Dawn Pero bueno Mucha gente se sentirá Un poquito decepcionada Sinceramente Muchas gracias Dejar vuestro like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ítulo 2 Tá叫